El Ejecutivo Regional del Chaco, José Quecaña, negó que tenga miedo a presentar su informe de gestión ante la Asamblea Departamental, pero dijo que él respeta la autonomía y es por esta razón que su informe lo presentará primero ante el Ente Legislativo Regional. Vamos a ir a los tres lugares. El 28 vamos a dar nuestro informe en el Chaco por la autonomía regional, después por la autonomía departamental, posteriormente lo vamos a agendar. Sabe el presidente que no había excusa porque tenía yo actividades y posteriormente ya nos han convocado también una invitación a la Asamblea Plurinacional. La deuda que tenemos nosotros oscila a cerca mil millones de bolivianos que los anteriores subgobernadores dejaron. Y bueno, lo que nos toca es pagar la deuda. Nosotros no somos como el gobierno departamental que paraliza ahora. Nosotros mejor buscamos cómo solucionar. En cuanto a la propuesta de eliminar representantes del Chaco en la Asamblea Departamental, Kecaña indicó que esta sugerencia daría pie a que la región autónoma busque consolidarse como un décimo departamento. El estatuto es claro. La ley marco, la constitución, el estatuto es claro. Yo he sido asambleista departamental y conozco muy bien. Si no quieren que haya asambleistas departamentales, automáticamente están dando vía libre al décimo departamento. Y el Chaco tiene un régimen especial, una autonomía muy especial, pero que depende todavía en cuestiones legislativas de la Asamblea Departamental. Y algunas competencias compartidas con...